Es, toda U que termine el término o sílaba, recibe un saltillo después. No la podré escribir nunca para terminar una sílaba o un término. Nunca. ¿Cuál tiene tonal tío? Vamos a escribir guau, por ejemplo. Guau, tlín. ¿Cuáles son las sílabas? Guau, más tlín. Si la U termina así, lleva saltillo sin dudar. No hay ni una sola excepción. Y si termina vocal, palabra más todavía, por ejemplo. Tonal tío. ¿Ves? Por supuesto, más todavía. Ahora bien. Guau, tlín. También se puede escribir como, también se puede pronunciar como. Guau, tlín. ¿Quién me pone otro ejemplo de términos terminados en huíl? Quia, huíl. ¿Qué significa? Lluvia. ¿Otro? Quia, huíl. Y el huíl. Chal. Y el huíl. Piedra preciosa. Y el huíl. ¿Qué cosa es? Cielo. Cielo. Por ejemplo. ¿Cuál es la característica de estos términos? ¿Cuál es su sufijo? Tlín. Y. Guau. ¿Tiene una sensación? Es clípto. Bueno, para saber cuál es su sufijo, tenemos que buscar cuál es su radical. Si este es el sufijo, entonces el radical termina en qué? En i. En i. Pero quedamos que sí. Quedamos que si un término incorpora una estructura tri invertida es porque necesariamente su radical termina en u. En otras palabras. Los radicales terminados en vocal adquieren tl, excepto aquellos que terminan en u con saltillo, obviamente. El nal nos permite entonces las inversiones. Por ejemplo, cuau tlín se puede convertir en cua huíltra. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estamos haciendo? Sí. Invertiendo. Estamos. Este apótrofe, este saltillo, estamos quitándolo, sustituyéndolo por una i intercalar. En cuyo caso, esta u se convierte en una semiconsonante. ¿Bien? No se trata simplemente de que se haya invertido el sufijo. No existe un sufijo ítol. El sufijo sigue siendo tl. Pero esa i es intercalar. Por lo tanto, en caso de términos que terminen en u. El radical solo va a llegar hasta la w. No hasta la i. No hay que confundir esos términos como, por ejemplo, con xochitl, que sí termina en i. Y llega hasta la w. No viene a la w, ¿verdad? Y llega hasta la w en forma de u. Llega hasta la w. Y si tú le quitas a un término como cua huíltra, le quitas su sufijo que le tienen que quitar. No solo la tl. La i. También la i intercalar. Se te queda ahí, en cua hu. Vuelves a revocalizar esa semiconsonante y le pones que la postre. ¿Bien? Esas son las conversiones. Muy sencillas. ¿Y también cambiaría de árbol a aila? Ambos términos, ambas formas, más bien. Cuauhtl y cuauhtl significan tanto árbol como aila. Las dos cosas. Según contexto. Ahora bien. Se da cuenta que no es lo mismo decir cuauhtl que cuauhtl. Ha cambiado el sonido de radical. Son dos radicales pero sobre una misma raíz. Por eso en agua es importante distinguir estos dos conceptos. Este. El radical tiene bastante flexibilidad en agua. Puede cambiar muchísimo. Bueno, sobre estos principios generales hay otro tipo de términos, bueno, más complejos de identificar. A veces son los verbos que terminan en muchas formas diferentes, no como los adjetivos que terminan en cuatro o cinco formas. Están también los adjetivos, todos esos términos que terminan en tic. ¿Quién va a poner un ejemplo? ¿En cuál? El tic. Chichil tic. ¿Cómo? Chichil tic. ¿Qué significa? Chichil tic. Colorado. ¿Cómo? Tic. ¿Cómo? ¿Qué más? A ver. ¿Cómo se dicen los colores? ¿Otro color que termina en tic? Hostic. Hostic. ¿Qué quiere decir? Amarillo. Fíjate, si digo Kosovsky, estoy diciendo algo de color amarillo o dorado, pero no el color. Pero, si quiero decir el color, entonces tengo que terminarle con el sufrimiento sustantivo tic. Tic. La raíz es os. Por ejemplo, ¿quién me dice negro? Tlil tic. Tlil tic. Fíjense, hay que distinguir entonces entre tlili, como en tlil y trapali. Tlil y trapali no quiere decir negro y rojo, ¿qué quiere decir? Oscuro y negro y claro. No, no son adjetivos propiamente. Son sustantivos. Tlil li, trapali, lo negro o lo oscuro, lo rojo o lo coloreado, pero si quiero decir literalmente negro y rojo, tlil tic y trapali, tlil tic, trapali, etc. ¿Bien? Una cuestión. Con esto más o menos tenemos una idea de lo que distingue, una de las cosas que distingue a un término de una frase. El término tiene características gramaticales. Además, el término acepta eufonía. La frase no. Cuando hay dudas sobre si esta palabra está tan larga en realidad es una frase o no, porque eso pasa. Mira, tú que te ríes, supongo que te ha pasado. De pronto tú dices, no, pero ya esto, pues no, no consideres la palabra. Si sigue admitiendo reglas eufónicas y si sigue admitiendo la regla, por ejemplo, de la supresión del sufijo sustantivo, eso sigue siendo una palabra. No importa lo larga que sea. Hay palabras que tienen cinco raíces adentro y son, en español son una frase ya bastante larga. Y sin embargo, pues, siempre se cumple que solo se conserva el último sufijo nominal. Todo lo demás se suprime. Bueno, vamos a estudiar sobre estas ideas a la mente algunos nombres sagrados y vamos a tratar de, pues, recifrar sus sentidos ideológicos. La semana pasada estudiamos todo lo relativo a la raíz teófrica. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Significa un montón de cosas. Un montón de cosas. Energía, por supuesto. Pero también divino, también Dios, también hasta ídolos, si hubiera el caso, puesto que ese término existía en la voz. También era nombre de personas con características divinas, como las sigo ateteo. ¿Y qué es el sigo ateteo? Mujeres. La mujer firme en el parque. Correcto. Este, vamos a estudiar ahora unos cuantos términos, nombres, divinos abstractos. Quiero decirles que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Les traen siete categorías de nombres divinos que son los abstractos, agravios, cosmobólicos, telúricos, psicológicos, astronómicos y del hogar. Pero podría sacar por lo menos tres o cuatro categorías más, vínimas. Por lo siguiente, en realidad, los nombres de los dioses, los dioses no están en ningún panteón de la tierra, están en forma amorfa, tienen una estructura. Por ejemplo, en el panteón cristiano, ¿cuál es la estructura? La base de todos los dioses, ¿quiénes están? Bueno, en el promundo, ya están bien en los cuantos. En el promundo hay cien, según la Bocalipsis, cien millones de qué? De demonios, pero también tienen su propia jerarquía, porque no son amorfos, no son democráticos ni nada de eso. Después, ya en el cielo, ¿quiénes están? Pero abajo. Los ángeles primero, que son doscientos millones de ángeles. Después, querubines, serafín, grafines, arcángeles, que a su vez se dictan, que se distribuyen a los cuatro rumbos en tronos, potestades y en dominios. Bueno, sería una estructura y bien compleja, y encima de todo hay tres personas, comandadas por un puro. Esta estructura, ustedes ya se acaban de dar cuenta, refleja la estructura de la psiquis, no la naturaleza objetiva de la realidad. Refleja la estructura de la psiquis, por eso la van a encontrar en casi todas las religiones de la tierra, incluyendo en Anáhuac. En Anáhuac también había un panteón, tremendamente ordenado, por encima de todo estaban los dioses abstractos. Los anagones no le tenían miedo a la abstracción. Hubo pueblos, hubo culturas enteras que tenían horror a la abstracción. ¿Qué cosa es abstracción? Abstraer, ¿qué es? Quitar, ¿qué cosa es? Cuando digo, esto es abstracto, ¿le estoy quitando qué? No significado, ¿le estoy quitando algo muy específico? La esencia es abstracto. La forma, atributos. ¿Sí? Lo concreto está lleno de atributos, mientras menos atributos, más abstracto. Cuando llego al abstracto máximo, cero atributos, que es la esencia pura. Ya, cero atributos. ¿Qué color es el abstracto máximo? El negro. El negro. El blanco, por el contrario, es el más concreto, porque en el blanco están todos los colores, ¿sabes, no? Eso ya va a ser el que se lo recuerda, todos los colores, finalmente. En cambio, el negro no tiene color. Al no tener atributos, nosotros a eso le llamamos negro, que lo que estamos confesando es que no vemos nada. ¿Ves? Es por eso que una teología como la mesoamericana, pinta a los dioses abstractos de negro. Ahora, hay teologías que le tienen miedo al color negro, porque tienen miedo al abstracto. Esa es la realidad. Entonces, te pitan a los supremos del blanco y los negros van a ir para abajo. O sea, ¿cómo es una ausencia? Es una ausencia. Ausencia de atributos, no de nada más. De atributos. Pero, aquí viene una cuestión filosófica de si las cosas son algo además de sus atributos, o solo existen en sus atributos. Si tienen algo que opinar al respecto. ¿La silla solo existe en sus atributos o hay algo ahí además de sus atributos? ¿Solo sus atributos o no? Solo sus atributos. Si le quito color, forma y demás, no queda nada en absoluto. ¿Y si por qué queda la atracción de silla? ¿Dónde queda? Pues en tu cabeza. Queda en la percepción. Por lo tanto, la respuesta es sí y no. Ahí las cosas están en sus atributos. Pero aquí hay algo más que los atributos definitivamente. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Bueno, es que, según que la dijeron, este de San Huacoyo, había mandado a hacer una pirámide negra que estaba dedicada precisamente a esa abstracción. A esa abstracción. Pero de todas maneras, en mi tío lejos te voy a decir, 15 codos más grandes que el par de Tenochtitl. Para que se notara la diferencia. Y nos sumen un poquito. Pero ahí se quedó entre cuates el asunto. Es que la abstracción solo la percibe la percepción. La percepción es capaz de abstraer. Es capaz de abstraer. Pero hay que educarla para eso. Es decir, cuando uno nace es incapaz de abstraer. Uno se queda una moquita de polvo, un rayito, una apariencia. Ya a uno lo engaña. ¿Qué es lo que distingue a un niño a un adulto? De un adulto real. Es que el adulto puede abstraer. Por ejemplo, al niño tú le haces así y se te queda mirando la mano. Igual que un perrito. Pero el adulto entiende, ah, va para allá. Les pongo un ejemplo de religiones de tipo abstracta. Las religiones de tipo abstracta saben, sus seguidores saben muy bien, que todos los mitos creativos son metáforas, no son literales. Pero las religiones de tipo concreta, desgraciadamente también existen, se tragan las metáforas literalmente. Por ejemplo, en lugar de decir, no, es que hubo una evolución de elementos naturales, no, no, no hubo ninguna evolución. Dios hizo al hombre de barro. Caramba, pero que el barro, no, 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 no. Ahí dice que lo hizo de barro. Entonces, literal. Si el adulto se equivoca, mete una coma de más o de menos, entonces hay que ver dónde está la coma porque es literal. ¿Sí? No saben que hay una red, bueno, para qué meterme en cuestión. Mejor vamos a terminar la voz. Fíjense que les traje moya-moyal. Este, Ipadnemuani. ¿Qué otro nombre de trapto? Siempre viene en grupos de las fuentes. Trokenahuake. Trokenahuake. Tro-ke-na-wa-ke. ¿Qué más? Yo-wabi-jecat. Y por, este, hay muchísimos otros nombres, muchísimos otros, que son atributos, no son nombres personales y mirados. Les traje uno, por si acaso. Y Kishiweli. Is, Is, Kishiweli, que quiere decir todopoderoso. Pero un nombre como todopoderoso, todosapiente, todo esto y todo demás, ya van a encontrar montones en los huevos de Tratoni, sobre todo. De manera que solo se los traigo como ejemplo de que no son estos cuatro, hay muchos más nombres abstratos, y la única hay un centenar por lo menos. Que en realidad, ¿qué son los nombres abstratos? Son atributos, no me voy a mostrar, pero atributos de qué. Ya no atributos de las cosas percibidas, sino atributos del proceso mismo de percibirse. Los dioses más concretos, o concretos si ustedes quieren, son atributos de cosas que percibir. Por ejemplo, vemos secundidad de la naturaleza. Este atributo recibe el nombre de... Profesor. Eso es claro. Eso es claro. Vemos, por ejemplo, la propia naturaleza como un conjunto de plantas, animales y demás. Eso recibe el nombre de... Cuatlico. Cuatlico, etc. Son dioses mucho más concretos, son atributos de cosas que percibimos. Pero el acto de percibir en sí recibió atención y recibió nombres. Gracias. Gracias.